Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal de Por Siempre Bella, yo soy Nancy y el día de hoy estoy muy contenta de estar un día más con ustedes aquí grabándoles y en esta ocasión les traigo el ¿Qué recibí en Navidad? o What I Got for Christmas que son uno de los videos que a mí año con año me gusta mucho ver en otras youtubers y pues en esta ocasión me animé a ser el mío sin ningún afán de presunción ni mucho menos así que espero que les guste mucho este video y ¡vamos a comenzar! Bueno pues lo primero que les voy a mostrar va a ser lo que me regaló mi prometido y me dio primero este organizador de maquillaje que yo desde cuando ya quería organizadores así que son de acrílico y este es así es como para poner los labiales y cositas así lo voy a abrir para que lo vean bien este se ve muy bonito así lleno con su maquillaje y vean es súper bonito este lo pienso poner en el tocador ya cuando vivamos en nuestra casa y se me hace hermosísimo me encantó otra cosa que me dio mi prometida fue este organizador de brochas o portabrochas que igual está bien padre y siento que va a combinar perfecto con nuestro tocador es así vean está muy bonito son así como piedritas y es de metal igual me encantó este otra cosa que me dio fue este bálsamo labial ya saben para estas épocas son súper útiles porque con el frío se parten horrible los labios este perfumito de acá que dice little black dress la verdad yo nunca lo he probado no sé cómo sea así que lo voy a abrir huele rico se siente así como que el olor está fuertecito pero huele rico y es este de acá está bonito la botella siento que tiene un tamaño muy bonito como para andarlo trayendo está práctico y huele rico y por último me dio este que son al parecer son galletitas cubiertas de chocolate y bueno ya las quiero probar y eso fue lo que me dio mi promesa vamos a pasar a otros regalos les voy a mostrar lo que me dio mi hermano y mi cuñada que fue este como conjuntito son unos aretes con su dije déjenme acomodarlos y son estos son unos es un librito que incluso el collar se puede abrir ahorita se los voy a mostrar de cerca porque de todas maneras así no se puede apreciar bien pero ahorita se los voy a mostrar bueno es el dije y los aretes que son unos libritos la verdad es que me gustaron mucho en tono dorado y esto como les digo me lo dio mi hermano y mi cuñado lo siguiente es lo que me regaló mi mamá y fue este perfume que es mi favorito de siempre nada más que ahorita viene en edición especial es el Heires de Paris Hilton y bueno la botella está hermosa por lo general es una botella rosita y ahorita viene así que es en color rojo lleno de puros brillantitos y este perfume huele delicioso y aparte siento que me queda porque siempre que me lo pongo así como que me chulean este perfume ya me encanta el olor y ya desde cuando quería uno porque este yo me lo termino rapidísimo tanto me gusta que siempre lo ando usando y se me termina súper rápido y así está me encantó otra cosa que me dio mi hermano y mi cuñada bueno nos los dio a mi prometido y a mi fue este tapete que es para la entrada de nuestra casa como todo es en tonos este grises nos regalaron este tapete está muy resistente esto de acá está súper resistente y suavecito de acá y también pues es en un tono gris súper bonito yo ya iba a comprar uno pero todavía no lo buscaba porque ya quería el tapete para la entrada de mi casa y no lo había comprado así que nos quedó perfecto y bueno por último les voy a mostrar mis autorregalos estos yo me los compré y lo primero que les quiero mostrar es esta cremita es una edición especial de Victoria's Secret y la verdad es que huele delicioso en serio si ustedes pudieran olerla hay es una cosa divina se supone que tiene olor a vainilla y está súper deliciosa y te hidrata muy bien y viene con esta agua de colonia si una fragancia que igual es de vainilla ay como huele delicioso ay a mi me encantó ay me encanta porque aparte les dura el olor muchísimo o sea tú te lo pones en la mañana y te dura todo el día y está súper padre el color y como les digo son ediciones especiales ahorita de navidad y me gustaron mucho la verdad es que yo nunca había probado de estas cremitas ni de estas colonias y me gustaron muchísimo y por último que fue también les digo un autorregalo fue esta bolsita que es que me gustó mucho está bastante bastante práctica esta ya la utilicé y pues es en un tono rosita pastel como con cremita es crossbody está súper chiquita le cabe el esencial le pongo un monedito mis tacitas mis llaves dinero y ya con eso ya la ando trayendo todo el día y también le cabe mi celular y bueno como les digo estos fueron mis autorregalos yo solita me los di verdad y pues eso es todo realmente este no son muchos regalos pero me encantaron de verdad yo siento que el mejor regalo que uno puede tener en estas fechas es estar con sus seres queridos y bueno pues yo igual les deseo que tengan a ustedes mis queridos y mis queridas escritoras un excelente año 2020 que esté lleno de bendiciones que se cumplan sus metas y no me queda otra cosa más que agradecerles el apoyo que le han dado a mi canal y bueno pues nos estaremos viendo en el siguiente video que supongo va a ser ya al próximo año así que no se olviden de darle like suscribirse comentar y nos estaremos viendo en la próxima adiós